Muchísimas gracias por la preferencia y sigue disfrutando de los mejores videos tutoriales y de entretenimiento Solamente aquí, acompáñanos Hola que tal amigos, bien en esta oportunidad les traigo otro excelente programa el cual se llama el RStudio Profesional Premium Este programa lo que hace es recuperar los archivos perdidos, eliminados de casualidad Y ya sea de tus discos duros, le damos en extraer aquí Una vez extraído vamos a ejecutar este programa que es muy sencillo, ejecutar con administrador le damos Bien entonces se abrirá esta ventana, como siempre el instalador Y le damos en ok Y le quitamos aquí la palomita y le damos en siguiente Bien una vez hecho esto le damos en siguiente e instalar Una vez instalado le damos que si y se abrirá automáticamente el programa Bien entonces aquí vamos a seleccionar el disco C, el disco D o la memoria pendrive en este caso Para buscar los archivos que han sido eliminados Una vez seleccionado esto, le damos en scan Y le damos en scan como está ahí Y automáticamente empezará a escanear y buscar los archivos que han sido eliminados en este caso Los archivos que han sido eliminados en este caso Y tienen que llegar por lo menos al 100%, esto va a demorar unos minutos Bueno dependiendo de la cantidad de información que tengas puede demorar minutos, horas Pero te va a recuperar todos los archivos que hayas perdido Y esto es muy bueno, muy recomendable que a ti te va a salir bastante Sobre todo si has eliminado un archivo, un programa que necesitas Entonces este programa es muy bueno Que va a recuperar esos archivos Y bueno, conmigo serás a la próxima Un abrazo grande Chau chau Bien si te gustó este video no olvides dejarnos o arreglarnos tu like Dejar tus comentarios Y sobre todo suscribirte al canal Le damos aquí click Y bueno nos va a aparecer un cuadrito así En la cual le vamos a dar check y recibir notificaciones Le damos en guardar O también nos puedes encontrar mediante las redes sociales Tal y como están ahí Suscripción directa Como están, le damos click aquí Y bueno, acá también le damos en suscribirnos Y activamos la campanita en este caso Lo que está ahí en el lado superior derecho Y también le damos click Y le damos aquí en guardar O también nos puedes seguir en la fanpage En el grupo cerrado Por ejemplo acá en la fanpage Acá también le puedes dar me gusta Y compartir estos videos con tus amigos, familiares Y bueno, yo estoy subiendo videos cada semana Cualquier cosa te puedes contactar directamente conmigo También el grupo cerrado Tal y como está ahí También subo los videos Y cada semanalmente también comparto Intercambiamos opiniones